Nos cayó un poco mal porque siendo nuestra selección argentina y siendo que justamente la yerba mate fue declarada como infusión nacional, que lleven una marca extranjera importada al mundial es como una contradicción muy grande. Pero en definitiva al pasar de los días se notó que esto puso realmente a la yerba en un lugar muy privilegiado donde justamente se armó la discusión en base a las marcas y demás. Sin duda es lo que decís, la marca, la yerba mejor dicho está llegando a lugares impensados cada vez más. Bueno, en este caso el revuelo por la marca. Después compartieron la foto de una segunda marca. Sí, exactamente. O sea, se nota que como pasa en todos los consumidores, hay algunos que les gusta una determinada marca, otros otra y así. O sea, algunos hierba compuesta, otros hierba pura. O sea, eso es indistinto al paladar de cada consumidor. Al igual que en el caso de esta yerba en particular, nosotros por ahí que somos materos sabemos que consumir esa yerba tiene ciertos problemas por el hecho de que es una molienda diferente, no tiene estacionamiento, necesitas un equipo de mate completamente distinto para poder hacerte un mate con esa yerba. ¿Y qué tal en el sector de manera generalizada? Digo, Marcelo, ¿cómo cayó? Bueno, me estás diciendo, me estás siendo bastante leve. Digo, hubo otras declaraciones al respecto del tema. Sí, obviamente. Hay gente que lo toma muy mal. Pero bueno, hicimos todos los contactos de antemano también para tratar de ser sponsors justamente de la selección. El costo era bastante elevado, un número muy interesante. Y bueno, se propuso eso dentro del directorio y la gente no quiso acompañar esa decisión. Y bueno, o sea, no podemos hacer nada al respecto. O sea, bueno, después, una vez publicada la foto, también nos contactamos con la gente de la selección para justamente tratar de ver, o sea, de que ese tipo de imágenes, o bien, que sumen más marcas a todo este trabajo de mudanza que hacen hacia Qatar. Y bueno, se lograron objetivos muy interesantes, porque apareció justamente esa otra foto donde aparece una marca, si bien es correntina, pero una marca de la zona productora. Bien, ahí Marcelo Hojaclander con nosotros, director de la producción del INIM, dando su parecer, obviamente, a comparación de, o referido, mejor dicho, a esta fotografía de la hierba que lleva, o las marcas que lleva la selección argentina hasta Qatar, para abastecerse y poder degustar de un buen mate durante su estadía allá en tierras lejanas. Así que bueno, Marcelo, ¿qué decirte hoy? ¿Cómo se encuentra el sector? ¿Esto, de igual manera, repunta a la hierba en sí, al producto de la hierba mate? Obviamente, como te dije al principio, nos reposiciona de vuelta en la discusión del día a día, porque todo el mundo salió a, si bien, a criticar y a opinar del tema, pero hace que esto nos ponga otra vez en el boca a boca de todos los días. Dentro de todo, termina siendo algo positivo dentro de lo negativo.